Pues como ven, miren como quedó el techo. Ah, que cantidad, miren ustedes. Miren, que diagre. Quedó bien chido, miren. Ahora estos hoyos de la gente que era la compañera Terur, entonces vengo yo a ver una tapagotera y le voy a echar arriba. Eso es lo de mi. Con una escalera ahí. Ah, no, arriba. Arriba no se sirve una tapagotera. Se compra por pie que ven. Ah, o sea que es arriba. No adentro y afuera. Pues adentro se puede, pero queda muy feo. O sea, los parches. Mejor arriba. Pero arriba ya no se ve nada. Ok, entonces miren ustedes. Medio día se hicieron para hacer el techo nuevo del chino. Sí, prácticamente ya. Miren, aquí ya se ha tornido ya. Miren. Miren. Miren cómo quedó. Está bien. Ya, ya instalados los capotes, miren. Qué calidad, muchachos. Tienen algo nuevo también. Bonito. Miren. Miren. Mira, cambio. Sí, pues. Ajá. La esposa del tío pues se fue a la iglesia. Perdón. Estaban, eh, alistándose yo para ir a la iglesia, pero ya nomás venir ya van a ver el cambio también. Quedó bonito, tío. Está bonito, tío. Gracias a Dios, mire, pudo cambiar su techo. Y así es. No es por Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. No sé por qué. Esas son láminas de las, digamos, de las de antes. Es buen material, todavía son de las buenas, digamos así, porque ya las de ahora son muy aguaditas. Ven, ven, está grabando. Es de buen cariño. Este también que me echó la mano, o algunas personas ahí, yo creo que ya... Y se lo agradezco de corazón, María, porque se pudo hacer esto ahí. Y con la costanera también es que me lo ahorré, porque está en buen estado. Creí que ya estaba deteriorado, pero no. Gracias a Dios, las costaneras estaban buenas, o están buenas. Y así agarró el tornillo, miren. Que cuando ya está todo poroso, se pone así como la lámina. Y una vez se... Ya no agarra el tornillo. Ya no agarra. Mientras acá, pues, ya me evité ese gasto, porque imagínense. Y ahorita está caro el material, muchachos. Gracias a Dios. Todo es posible. Le pide adiós, pues, adiós. Ay, gracias nuevamente a la gente que me echaron la mano ahí. Ya, se ve el cambio, miren. Algunos decían que cuándo, cuándo, pero todo lleva un proceso. Ah, sí, así es. Todo quiere paciencia también. Adiós, gracias, pues. Ya está, miren. Ya está todo. Muy feliz y contento. Y ahora sí, ya no se va a llover acá adentro. Sí. Caballo. Ya dos paños o baldes, como le decimos, ya no los vamos a poner. Se inunda usted. Viera que cuando llueve recio. ¡Hala! Ya ni puede pasar. Ay, qué bonito. Ya llegó, miren. Miren tío, qué bonito. Se nota el cambio. Bastante. Se ve más claro, va. Ajá. Caballo. Y ahí le están poniendo los... Ajá. El capote. Ajá. Ay, qué bonito está. Ajá. ¿Cómo se dice? Qué bonito va quedando. Va a quedar diferente. Y más basura acá ya va. Y la basura. Todo eso ahorita lo que, lo que tengo que hacer es... Lo va a pasar bien. Lo va a pasar bien. Lo va a estar 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 bien. Y aquí le empleé un pie de color. ¿Una pala? ¿Una pala? Sí. Ajá. Todavía arriba me voy tapando los pies. Sí, porque esos quedaron, ¿verdad? Porque como ya ahí estaba... Por el fornivo que tenía anteriormente, ¿no? Ah, sí, fue. Pero eso, eso no impide nada de lo de menos. Sí, por eso los he comprado. Qué bonito va quedando. Ay, señor, de planos. Eli, ¿te están llamando? Me llamo. Tal vez la mujer de él. ¿Contéstame? Contéstame. 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 ¿Ya cortaron? Bien figurado. Ya lo hice la llamada. Ya ni la escuchó. Qué cariño, miro. Está bonito. Muy bien, miren ustedes. Ahora sí, tío. Pecho nuevo. Pecho nuevo. Pecho nuevo, güey. Ahora esto se ve de enero también por lo mismo que venía para acá. Pero todavía está bueno. No había estado bueno. No tiene hoyo, se lo vuelve. ¿Ya puedo cocinar acá a su mujer? Ya no. Allá. Allá mismo. Para que no se vuelva a un marco, ¿verdad? Y le dilate. Ajá. O sea que nada voy a hacerlo porque lo vuelvo a andar por el mundo. Se vuelve a dar ya. Se vuelve a dar ya. Se vuelve a dar ya. Entonces ahorita pues. Muchas gracias. Con la bendición de Dios. Todo es posible. Así. Sí, miren. Sí, miren. Sí, miren. Sí, miren. Sí, miren. Cuidado, hijo de mí. Agarran ahí. Ya que haya la máquina, pues ya pusieron. Luego a limpiar todo aquí, tío. Ajá. Va sin leche. Aquí ahí se la va. Pero mira, se va el polvo para dentro. Pero ya van a ir las mujeres ya de la iglesia. Entonces se van a poner a limpiar también. Cuidado con el polvo. Ahí va. Ahí también. Ya esos agujeritos que se miran ahí. Dice el tío que le va a poner tapagoteras y ya asuntos arreglados. Sí, es cierto. Sí va a ser. Sí va a ser. Pesa. Pesa. Ah, pesa. Es que sí cayó bastante. Se le pega a la lámina. Uy. No sé cómo. Usted no tiene carretas, tío. Sí, tío. Y balas. Y balas. ¿Usted tiene esa herramienta o le gana a doña Vicenta? No, yo tengo mi herramienta. Dice que ella compra todas las herramientas. No va a hacer trucha, ¿no? Ah, está bien. Mira. Yo tengo mi... Carreta. Carreta. Ahí están las palas. Tengo hachas. ¿Te gustó? Está bueno. Son los domingos. Puedo arrazar leña porque sirve la leña. Ah, arraza leña. Tengo un papá con mi casa. ¿Cómo la guarda? Tenía, Dios mío. Tenía, Dios mío. Tenía, papá. Esa está bien dañada, tío. Esa está bien dañada, tío. Esa está bien dañada, tío. Esa está bien dañada. Pero está maciza. ¿Cuántos años tiene tu mesa? Esa tiene como veinte años también. ¿Veinte años? Ajá. Créanme. Esta había mi abuela. ¿Esa la abuela la mandó a hacer? Sí, yo estaba llamando de nuevo. Oye, contente que te iba a servir. Ponga el altavoz para escuchar. Ay, ayúte. Ay, ayúte. Ay, no, qué vergüenza. No, 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 no. Ustedes asustamos al perrito. hasta el perrito para la cara esto que es tío es la bomba es la bomba y para que la tiene esta te recuerdo es sumergible es sumergible es uichina ya se note ahorita es pura cubeta porque no se rinó y vale como 1.700 esta vez no agarra esta bien enredado mire eso pesa eso me va a quedar la unión hace la fuerza no no lo traje mejor agárrenlo con la mano como que de perro mejor o si ahorita ve mas fácil esto esto no 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 tío donde va a tirar esto son espátome no lo voy a tirar yo ya lo voy a tirar yo me echa mas sí me concentra en el trabajo aquí estamos trabajando por ayudar a ti ahi o mas? ya salio de ahí ahi o mas? el tio dijo que esta una tarde y ves a medio dia ya esta y mira que yo le dije tio ya ves que cuando vamos a llegar ya no yo no voy a estar haciendo casi nada le dije yo y cabal viene y ya terminando esta yo miro mas amplio ya que sera? si mas espacioso sabes porque no hay? osea a ver va porque quitaron todo de aqui por eso porque ahi habia una mesa pero vaya que no se vio nada vaya por eso cabal mira y como se limpio todo ahi vean se mira todo lo que pasa solo esas tiras miren y esas pitas de ahi miren tio todo eso hay que bajarlo quiere una buena limpieza de ahi vean y este es su su como se le llama? yagual y por que? yagual le dice que porque siempre los yaguales lo ponen en medio pues a ver va porque es mas practico para que no se coman el pan si usted tiene eso? yo no no es una mesa que tenia mi abuela como se dice es de los abuelitos pero antes si ajah pero si que? ese esta desde que esta la abuelita antes como ocupaban eso? mi abuela tambien ocupo? ah? tambien mi abuela tiene eso ajah mi abuela no tiene mi abuela no tiene la mia si ocupa de eso a ver ahi pone su pan eso para que los gatos no nos нравan aja los perros aqui hay improfel medicina aqui hay balsamo para rolls pero no hay basura como usted dice mira se acumula basura a veces ahorita si hay porque como cayo de la lamina pero va tío que ese es de un ventilador va y aguanta va yo creo que el mismo humo los conserva porque no le entran y ahí que tiene costales costales para tapiscar bueno entonces ya estuvo gracias a las personas que apoyaron al tío gracias agradecerles ahorita viene la lluvia que se diga así como temporal va llueve y llueve y llueve y el agua aquí adentro ya no puede estar aquí adentro cae agua no pasa y cae agua y en fin que y el material caro mucho que pensar aún la lamina esta bien cara esta cara ahorita difícil que confierta y estaba pelado para las castaneras también pero gracias a dios tan bueno la tuerca y 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